Salmo 102 Oración de quien está abrumado de problemas y se desahoga ante el Señor Señor, oye mi oración. Escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor, te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar, pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria, pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria. Escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró abajo, desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra, para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Oremos para ser libres de aflicción, enfermedad y de enemigos que constantemente nos afrentan según las revelaciones y las enseñanzas del Salmo 102. Padre del Cielo, me acerco a Ti en esta mañana, para presentar mis necesidades ante Ti. Gracias, porque tu bondad y misericordia están sobre mí. Tú me amas y atiendes al clamor de tus hijos. Gracias, porque tengo esperanza y fe en medio de esta tribulación. Porque si pido algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si me oyes, sé que tengo realizada la petición que haya hecho. La aflicción en sí es suficientemente mala, pero empeora sin medida cuando creo que tú no ves ni atiendes mi clamor. Pero cuando tengo la sensación de que el favor y el rostro de Dios están sobre mí, puedo soportar y avanzar a pesar de cualquier dificultad. La enfermedad me ha dejado débil y sin fuerzas. Los problemas me han afectado física y emocionalmente. Recibo de Ti fuerzas renovadas, salud y rejuvenecimiento. Declaro que por las llagas de Cristo Jesús estoy sano, sin dolores y ahora el enemigo que me persigue constantemente, tenga el nombre que tenga y se manifieste de la forma que sea, lo someto por la autoridad de Cristo. Reprendo al mal, lo resisto. Estoy cubierto con la sangre de Jesús y el enemigo no me toca. Si Dios es por mí, ¿quién se levantará entonces en contra de mí? En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que destruyas cualquier obra o plan de Satanás. Y también de nuestros enemigos espirituales o físicos que tengan algo en contra de nosotros y de nuestros seres queridos. No tengo temor del lazo del cazador. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Pues a sus ángeles mandará para que me guarden en todos mis caminos. Gracias Padre Celestial por esta gran victoria y por atender mi ruego y súplica. Lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.